Vamos a recordar, vamos a irnos al 1986 ¿Me parece? Hay una de ese año que dice Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solo saldí Ahora que estamos y ves cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude ver Y me olvidé de tus cadenas y mi propia puerta Soñaste con beber la libertad Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dijo Y aún cantarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asomarás el blanco sol de neve Si por casualidad debo olvidarte Solo me queda por decir Que todo aquello que todo aquello que escribí Que todo aquello que escribí Será de ti Será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solo saldí Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Viva! 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 Y yo te asague, solo te envuelvo Yo soy guardián de sus sueños No quiere morir No es lo santo de aquello que Porque ella de un soplo lo vuelve a creer Como si nada No vamos a morir, no quiero morir Ella para las horas de cada vez Y me ayuda a pintar transparente el color Y levanta una torre de cercenas aquí Y me cocinan las alas y me ayudan a subir A poder pisar, a poder pisar Aquí en el amor ¡Duro, duro! Conocen bien, eso Dilo ¡Eso! ¡Hace oye! ¡AH! ¡AH! Y viene la palma y da Cuando se envíe cada guerra Dilo, dilo De la vida De la vida Y vuelve a la palma a islar Y una bulla Cuando se envíe Y te enamoran también ¿Y acaso? ¡Vámonos! ¡1987! 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 Ay, su niño se fue, te niego a ver que se fue Y tú te viajas algún día a la vez Cuéntamelo, oye, sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesta a dar Otra vez, otra vez, otra vez, dice Dile que estoy dispuesta a dar Y la, 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 la Diario Dominicano grita Ué, ué, ué Ué, ué ¡Gua! 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 No te preocupes, padre mía, me decía mientras lloraba, nos miramos con sentimientos y me dije que me manchabas. ¡Gua! 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 ¡Gua!